El señor director de este magnífico grupo escolar modelo de Yeda nos va a hablar personalmente de las características de este centro de estudios. Señor director, tendría la bondad de explicarnos el funcionamiento de este centro escolar. El señor director de este magnífico grupo 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 escolar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!